Entre un número y otro Cambio la pierna de la O Miro el móvil a ver si alguien me ha buscado Quisiera ir al lavabo pero ahora no me conviene No quisiera perderme ni siquiera un segundo del número que viene Perepepe, pepe, pepepe, pepepe, pepepe el cabaret Perepepe, pepepe, pepepe el cabaret Perepepe, pepe, pepepe, pepepe el cabaret Perepepe, pepe, pepe el cabaret Entre un número y otro Miro si está el chico guapo Con quien está y sobre todo donde está sentado Y como hay un sitio vacío a su lado Como un ninja cruzo todo el teatro Y mientras paso entre silla y silla Le piso un pie al de la patilla Se me engancha la media de raya Se me cae el bolso y ropa una botella Pues la verdad es que estaba mucho mejor ubicado Yo tenía delante una cabeza chica Y no veía nada bien Perepepe, pepe, pepe, pepepe el cabaret Perepepe, pepe, pepe el cabaret Perepepe, pepe, pepe el cabaret Perepepe, pepe, pepe el cabaret Entre un número y otro Nos ponemos a cantar la canción Tan pegajosa y bonita del número que acaba de acabar Qué gran inspiración Si ese número tenía mucha sabiduría Y esa canción se me va a quedar pegada como mínimo tres días Perepepe, pepe, pepe el cabaret Perepepe, pepe el cabaret Perepepe, pepe el cabaret Perepepe, pepe, pepe el cabaret Drogando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!